Hola pequeños, ¿cómo están? Soy Chibi, y aquí estamos carriendo una cuenta de una compañera que se llama... Se llama Oscar, pero es un poco moshito, así. Bien, y esto... Por cierto, también es bronce, entonces uso a Yorick, porque aquí no lo conocen, y sería más fácil matar a todos. Bueno, así vamos a carriendo una cuenta, pues que sea con Yorick. Como podrán notar, esto es una ranked, vamos con... Una Kali jungla, para... Resaltar que es bronce. Ay, como me mata esta gente. Bien, y así va a quedar. Ay, que persona normal no habilita la... Eso es rápido. Ay, este tipo se quiere morir, de verdad. De puto asco. Persigue putas, a mí no. O sea, que me vean, no dudo. Bien, vamos por esto de maná. Un guard y... Me agresó el jungla. Buenísima. Vamos, hay que subirlo más rápido. Ay, que lindos que son, te los juro. Este es el mejor lugar para gozar a Yorick. Vamos, papi. Ya cuánto farm tienes aquí. Ay, es un amor, se los juro. Si, no formé esa mierda, ni funciona. Es un mito de los chinos. Putos chinos. Solo mienten. ¡Pues a la verga, puto! ¿Cómo vamos por antes? Se los juro. Muéranse todos. ¡Pues a la verga, puto! No, no. Cámara, nadie te ve, güey. Nadie te ve. Ven, ven, ven. Aquí estoy, ven. ¡Ven! ¡Huye, perra! ¡Huye! ¡Qué lindo que eres! A ver, sí, vámonos. Ay, a cambiar toda esta mierda. ¿Qué onda con su...? A ver, hechizos. Rápido. O sea, aceptar. ¿Qué puta mierda con estos jugadores? La neta. A ver. Necesitamos esto. Necesitamos las botas. Ya de chingas salen. Hay que empezar a cargar la lágrima. Él ya no tiene... Él ya no tiene nada de su frasco. Ya lo usó todo. Entonces, solo vamos a llegar a matarlo. Así de fácil. El problema es que me está sacando algo de farm. Entonces, hay que congelar la línea de este lado. De esa manera no nos podrá ganar fácilmente. De hecho, ya no nos va a ganar. Ya le sacamos una kill. Y tenemos más o menos la misma experiencia. Entonces, lo único que nos va a afectar es el farm. Ahorita congelamos y ya está. Ahí está. Esperamos. 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 Se acerque. O sea, mientras él se nos acerca. Nosotros no lo golpeamos. Porque sus minions nos van a atacar. Y lo que queremos es armear. Entonces, no hay razón de atacar. Y así de fácil. ¿Ven? Putos. Muéranse. Nunca hagan eso. Gastar flash y ni habilidades para querer ir para allá en él. Nosotros vamos a tener que quedarnos aquí. Vamos a darle toda la Q. No quiero tirar. Vamos a dejarlo como por acá. Para que podamos seguir matando a Nasus. Que nos estamos peleando con él. Va a ser lo más fácil que valga realmente. Ya, me salgo. No, no mames. Y lo saca él. Bueno, vamos por el Judo. A ver si lo encontramos. Si no, ya tenemos el Smile. Y solo lo vamos a matar. No, no, no. No es solo. Lo intentamos. No tiene habilidad. Es lo bueno con él. Porque tiene que usar su habilidad fuerte. A fuerza. A fuerza para farmear. Nosotros no. Lanzamos una habilidad. Y ya está. Ya tenemos el Tele. Pero es más. Podríamos que no. Que fácil. Compramos. Vamos a comprar el Brillo. Para poder farmear más nuestra Q. Esperamos. Te vamos. Así tratamos de mantenernos en ese rango. Ahora vamos a intentar matarlo ya. 47. Ya lo alcanzamos. Uh-huh. Bueno, si se va mejor, ¿no? Vuelvo. No, no, no. Ah, se nos escapo. Que se pierdan los minions. Que más se puedan. Él no los necesita para nada. Nosotros sí. Pero bueno. Soy un poco manco. Tómala. Venga. ¿Qué fue eso? Oye, dame vida. Qué lindos son. Se lo juro. Son hermosos. Qué lindos son. Bien. No te metas. No te metas. Qué sabio. Qué sabio. Qué sabio. Bueno. No te metas. Qué sabio. Pues ya hay que liar. A ver R Le pegamos nada más Y nos chingó, vale, verga Bueno, no le pedo, vamos por esto Ya no teníamos mana Igual ahí no puede, tiene muy pocos minions como para que lo logre Entonces, ya nada más llegamos a defender A ver, se está haciendo Se está haciendo tanque Nada que no podremos controlar con Yorick A ver, nos vamos a hacer esto Después nos vamos a armar El corazón de hielo Con eso va a ser suficiente Ya después vemos que si nos hacemos O las tanque Las contra magia Para, bueno, para que no nos analicen O otra vez un poco más de CDR Pero va Nos vemos más adelante Recuerden que Su top no tiene celda por Lo usó para Querer matarme Ah, mira que rápido llegó Bueno, entonces nada más vamos a esperar aquí un poco Ah, igual ahí sí la tiro De dos, ¿no? Una Dos Ah, y eran tres Ah, no la tiré No puedo creerlo, quedó treinta Maldita sea, me confié Según yo eran dos nada más Bueno, entonces vamos por Vamos Un poco de crítico Cuatro Tres Dos Uno Vamos Si muere Porque ya llegó acá Y entonces es más fácil matarlo Hola Paputo ¿Qué pasa? Tómala Muy buena Vamos a ver si tienen su blue Vamos a quitarle esa armadura Antes que nada Ven, 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 ven Ah, vamos Una E No Era una sola E Diablo Ni pedo Vamos para el termite ya Ah, ya está el blue Si lo tenían Ah, ya, vamos Cuatro Cuatro minutos Cuatro minutos No terminaron de tirar Que tiran eso Necesitamos tener los timers Y dejan partes No mamen ¿No te le falta a esta torre? ¿No le he tocado? ¿Cómo va a ser? Vamos a saciarla Vamos Acéptalo Inevitable ¡Vamos! Vamos Vamos a matar a estos No armen a Jodick Como lo armé ahorita El orden que hice Es incorrecto Primero debe ir El bacteriófago Después el brillo Solo que necesitaba Un poco más de maná Y de CDR Con el Nasus No es el perro Entonces Voy a hacer un armen De ese orden Pero Estuvo mal, eh Para que lo tomen en cuenta A ver, vamos El perro está ya abajo Armiendo Vamos Vamos Otra cosa interesante Que a nuestra W Le hace daño a estructura Y como tiene El 50% De nuestro daño Está toda madre Dos minutos Y tres minutos Hay dragón ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy me empujando! Diablo, se mete como si nada No tenía maná Si no le lanzaba Mierde Vamos No tenemos maná Aquí cualquier batalla La vamos a perder Ah, mira Tenemos más Más potis No los había visto También tiene Su Su mierda Está muy pequeña No vale la pena No, no te lances Ah, sí, sí Bueno, yo me quedé con la red Vámonos Como veo que nos vamos Que vamos bastante bien Me animo a llevar este ¿Qué es como llevar el trinic? Bueno, terminamos el brillo Ya que Este con el de CDR Que le había comentado al inicio Ya va a salir su glue Vamos por él Ah, pobrecita Ya murió Como mierda Tanqueas la torre Siendo ADC Bueno Bien Bien Guardamos Ahí viene uno Me matas Me os juro Es muy divertida Esa Hace ese support ¿Qué más da? Bien Bien Asesinato doble Ah Pensé que lo podía matar Mi pasiva quiere decir que por cada fantasma que he invocado Recibo menos daño Recibo menos daño Bueno, recibo más armadura realmente Pero no me estoy armando nada tanque Entonces Así la estaba cagando Bien Bien Nos queda No, creo que ya van a terminar, ¿no? A ver si lloran en balón. Balón, dragón y ahí, nos vamos todos. ¡Ay, idiotas! ¡Ay, idiotas! Te ofrezco el don de la muerte. ¡Aaaaaaahhh! ¡Ven! 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 ¡Vamos, confúndete! ¡Vamos allá! ¡Ven! Con esto, vamos por el blue. Vamos a matar de una vez a... A ese perro, si no se va. Pero ya mi blue iba a salir en 15 segundos. Después vamos por el... No, primero vamos por el dragón. Las respuestas están bajo la bude. Dos segundos. Si lo notan, realmente no tenemos armado mucho daño. Pero se refleja bastante... En Jory, por su pasiva. Ya, ya terminamos. GG. Bueno, esto es todo y... Bye.